Me miré, pero no me ve Me miras, pero no me ves Si la voz de la tierra late en el tiempo Están quemando la hierba de tus recuerdos Si la voz de la tierra late en el tiempo Están muriendo a la línea que ha llegado dentro Si la voz de la tierra late en el tiempo Me miras, pero no me ves Están muriendo a la línea que ha llegado dentro Si la miras, pero no me ves Están muriendo a la línea que ha llegado dentro